Amigos de Horacero, nos encontramos aquí en el Cevichero, donde nos están explicando de un evento donde viene Fato. Estamos con, ¿con quién? Santa Benita. Ok, ¿de qué se trata el evento? Rapidito, gracias por invitarnos a hacer este pequeño video para invitar a la gente a que vaya el 19 de noviembre, a las 8.30 empieza el show, es un evento a beneficio, es una bohemia con causa para nuestra amiga Patti Ojeda, que en este momento está pasando por un momento difícil de cáncer, todo lo recaudado es para ella, espero que nos puedan ayudar, ayúdenos a ayudar por favor. Fato va a estar en el concierto y son artistas de aquí de Reynosa que nos ayudan y nos apoyan en este evento. Muy bien, reportó para ustedes José Luis Montemayor de Horacero. Gracias.